A mí de este misterio tan profundo Que siempre, siempre está en transformación Yo vine aquí cantarles de mi alma Canto con todo mi corazón Al aliento de vida respirando Me huí ofrendo mi corazón A ti, mi madre tierra, estoy cantando A toda tu sagrada creación Madre tierra Gracias por la vida Madre tierra Gracias por la vida Madre tierra Gracias por la vida Madre tierra Oh, gracias por la vida Amo cuidarte Amo ayudarte a florecer Amo cuidarte Madre tierra Madre tierra Amo cuidarte 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 Amigos de misterio tan profundo Siempre, siempre está en transformación Yo vine aquí cantar desde mi alma Canto con todo mi corazón Al aliento de vida respirando Me hundí y ofrendo mi corazón A ti, mi madre tierra, estoy cantando A tú, tu sagrada creación Mi madre tierra Gracias por la vida 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 Cómo nutrirte Cómo ayudarte a florecer Cómo sembrar agua en ti Cómo ayudarte a reverdecer Madre Madre Queremos saber Madre Para nutrirte Madre Quiero verte viva Madre Música Padre Madre Wänge Amigo desde mí está en tan profundo Que siempre, siempre está en transformación Y vi que aquí canta desde mi alma Canto con todo mi corazón Canto con todo mi corazón